Música Nuestra población lo vale la pena para dignificar la atención de salud a nuestra población. Solo la pintura es una pintura especial, es una pintura epóxica, hospitalaria, de calidad, de alto nivel, más fácil de lavar y que evita que se adhieran las bacterias, los hongos, virus o bacterias que puedan aparecer en una cirugía pues que tenga algún nivel de contaminación, mucho más rápido de lavar y de atender. Son cinco quirófanos, corresponden a una primera fase, ¿verdad? Aparte de los tres que ya están funcionando, que también se les va a dar su tratamiento preventivo y correctivo. O sea, tenemos un trabajo muy fuerte en Zacamil que nos permita dar la atención que se merece a nuestra población. Música Es una inversión que asciende a 250 mil en el tema de lo que es infraestructura y remodelación. Y son 450 mil dólares en lo que es equipamiento. Solo el año pasado se hicieron 9 mil cirugías con la capacidad que se tenía. Imagínense ahora, posiblemente incluso la dupliquemos, ¿verdad? Y podamos entonces desconcentrar hospitales como San Rafael, hospitales como el Rosales, en la atención de los adultos, ¿verdad? Entonces, esto nos permite. Y eso sin contar con los siete que corresponden ya a la segunda fase, ¿verdad? Y que incluye también el centro, el primer centro de atención integral para obesidad y enfermedades metabólicas. Música 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 Música